Bienvenidos al canal de Guillex y bueno recuerda código Guillex en la tienda de Fortnite, recuerda sorteo una skin de 1500 pavos cada mes si llegamos a 75 seguidores en Kik, link abajo en la descripción. Kratos salió a Fortnite en una temporada donde le acompañaba la historia, además de haber un coliseo que le acompañaba muy bien como la siguiente temporada la mitología griega. En esa misma temporada Jonesy estaba reclutando a los seres más poderosos, y uno de ellos fue Kratos, por lo mismo se podría decir que salió en una temporada que le acompaña la historia. Ahora la historia de la siguiente temporada será mitología griega el cual se ajusta muy bien al Kratos antiguo justo el de 2005, curiosamente un trabajador de Epic Games el que suarituyó a Donald Mastar, es uno de los creadores de Kratos en 2005 precisamente la era mitológica de Kratos, y este mismo ha estado trabajando en la siguiente temporada. Adivinar que el aniversario del Kratos de 2005 es el 22 de marzo justo este mes justo el mes de esta temporada, todo está cobrando sentido ahora solo tocaría esperar al regreso de Kratos con una nueva skin Kratos antiguo seguramente la siguiente temporada. ¡Suscríbete al canal!